Que te digo la verdad, que el mirado en mis oídos tengo perdida Que en mi salud no hay más sitio para mí Que todo mi tiempo me quisiera dedicar Por un minuto contigo esa gloria Para que los sueños de la historia, que no la quieran llorar Por siempre, la vida de tu boca Por siempre, que no salgo al regalar Por siempre, por tu partida en tu vida ¡Ay, qué suerte!